¿Qué tal, gente? Bienvenidos a otro capítulo más de The Witcher. Nos quedamos en el último capítulo que llegamos con el emperador, que nos cortaron la barba, todavía no lo supero, gente. ¿Por qué nos cortaron la pinche barba? Perdimos la mitad de nuestro poder ahí. El emperador resulta que es el papá de Cirila, la que fue discípula de Geralt, que sale al principio cuando él tiene el mal sueño y la matan. La pesadilla. Entonces, ahora tenemos que buscarla. Tenemos que buscar a Cirila, pero antes vamos a ver qué podemos saquear, por supuesto. No vamos a perder aquí la costumbre. Está curado. Se supone que ella es Cirila. Se supone que ella es Cirila, ya creció. Ya creció la niña. Es que podemos saquear todo, gente, aquí. Poesías. Obviamente todo esto hay que leerlo después. No nos vamos a poner a leerlo aquí porque... Vamos a saquear los libros. Mejor vamos a llevárnoslos y luego los leemos. ¿Ok? ¿Y luego qué por acá? Uy, zumo de naranja. Una jarra de no sé qué. Último deseo. Miren, tenemos mucho que leer. Tenemos mucho que leer. Ok, primero vamos para acá. Ah, no me dejan pasar. Ok. Yo quería seguir robando. Ok. Se van a llevarnos todos estos textos. Ok. ¿Qué hay acá? ¿Más textos? Muchísima historia, ¿no? Que es temería. ¿Por qué no puedo saquear una albóndiga? ¿Por qué no me dan una espada acá bien chingona y todo? Ok. ¿Venimos con el chambelán? Dame mis cosas, loco. Le echaron su habitel, loco, a mi ropa. Se pasaron de lanza, ¿eh? Le echaron su habitel. A mí me gustaba oler a hombre y estos canijos la lavaron y le echaron su habitel. Chingado. Hemos recibido todo, gente. Misión cumplida, por favor. Subimos de nivel. A ver. Viaja a Belén. Nuevo indicador. Castillo de Huizima. La conexión es guardiana. Nueva misión. Ok. A ver, vamos a ver dónde estamos para empezar, ¿eh? Castillo de Huizima. Para cambiar la vista a Pulse Y. Ah, ok. Ya vi dónde estamos. Ok. Para abrir el mapa de una región determinada, citó el curso de Pika. Ok. Eso ya lo sabíamos, ¿no? Primero estábamos acá. Oh, mentiras. Ahí, ¿no? Espérame, espérame, espérame. No. Estábamos en Huerto Blanco. Acá, gente. Ok. Aquí que nos faltó un chingo de cosas que ver. Este. Y resulta que tenemos que ir a Belén. Aquí tenemos que ir. Pero. Espérate. Ya el castillo nos está marcando aquí una misión disponible. Así que vamos a ir para allá. Pero antes, vamos a ponernos todas nuestras cosas. Ok. Mi espada de plata, por supuesto. La ballesta. Este está mejor porque nos da más armadura. Este también. Bien. Este nos da. Ah, no traemos guantes. Ok. El trofeo del grifo lo traemos puesto ya. Sí. Recuerden que. Eh, aquí no puedo entrar. Aquí está el trofeo de la dama. La reliquia. 5% de experiencia adicional en humanoides. Nah. No está tan, 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 tan bueno. Ok. Entonces, así estamos. Nos quedamos a 15, gente. 15 de experiencia. Ah, no puede ser. 15 de experiencia para subir de nivel. A ver, vamos a hacer esta. A ver si esta es una misión secundaria. Juega conmigo al Wayne. Ah, ok. Es el juego de cartas. Ok. A ver, pero nos sigue marcando. Apuesta. No, gente. Es que no sé jugar. Yo al juego de cartas no me he puesto. ¿Quieres que me sea tutorial? No. No, quiero salirme. Sí, quiero abandonar. La verdad es que no. Ya perdí una moneda ahí. No, gente. Es que yo la verdad. Ahorita no he visto nada del juego de cartas. Quizá luego lo cheque bien. Y hagamos un video de eso. Jugando las cartitas. Pero ahorita, de momento, no. No creo que haya nada aquí ya. No en el castillo. Vámonos ya, gente. A su obra. Ok. Vamos. Vamos a regresar a huerto blanco, eh. Vamos a regresar a huerto blanco. Porque... Gente, pues si estamos... Vamos para acá. Estamos a nada de subir a nivel 4. Así que vamos a hacer algo. Una misión, lo que sea. Una misión secundaria. Ok. Misiones. De momento no quiero seguir esta. Mapa del mundo. Vamos para acá, para la izquierda, eh. Para acá. Que hay ahí, que hay ahí, que hay ahí, que hay ahí, que hay ahí. ¿Qué pasó? Eh, eh, lobo. Cálmate, cálmate. Cálmate, loco. Deja al ciervo en paz. A ver. Llegado el lobo. El ciervo es mío. Carne cruda. Ok. Es que el ciervo era mío, eh. Ok. Más lobos. Ah, no. Esos no son lobos. Dale, loco. Muérete. Este dejó loot, ¿no? Sí. Loco. Se podría mejorar eso, ¿no? Lo de loot. ¿Ven? ¡Pum! Ok. ¿Era una misión eso o qué? Loco, danos experiencia, por favor. Si nos das experiencia, vos estás muy agradecido, eh. Eso. Nos da experiencia, eh. Área liberada. La población ha vuelto. Ok. Aquí podemos mejorar los objetos. Acá hay una criatura que saquear. Ok. Vamos a ver qué hay por aquí. ¿Qué nos podemos robar? Una jarra. Hierro. Uy, aquí hay un baúl, eh. Un lingote de acero. No está mal. Ah. Uy. Viene algo, eh. Viene algo, viene algo, viene algo. ¿Viene algo? Ven para acá, loco. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Nivel 5 y lo acabamos de volada, eh. Mira que hay para el lobo. Ok, ha llegado el lobo. Un comerciante, eh. Hay un comerciante aquí. A ver. Miren, este símbolo era el que yo quería saber. Lugar abandonado. La gente de esta zona se vio obligada a abandonar por culpa de mozos o bandidos. Ok, por acá había otro símbolo igual. Aquí está. Lugar abandonado. Hay que ir a liberar ese lugar, eh. Nos dieron buena experiencia. Vamos a hablar con el mercader. Enseñame el género. Caray, ¿cuál género? ¿El género LGBTTTTTI? Ok. Ah, este güey vende estos. Bueno, estas están bien. Las celidonia, eh. Pero no puedo yo ahorita comprar estas cosas, gente. No puedo. Ahorita no puedo. Vamos a vender todo esto. A ver, el hígado nos... La carne cruda, así nos regenera. No puedo yo ahorita vender... Perdón, comprar eso porque quiero el set de nivel 4, eh. Quiero el set de nivel 4, este... Y realmente ya podemos, eh. Bueno, tenemos... Subimos de nivel. Si se fijan, ya desbloqueamos un espacio acá. Para poner otra mejora. Y tenemos un punto. ¿Qué le ponemos, gente? ¿Esto qué hace? Aumenta en 2% la probabilidad de lograr un impacto crítico con ataque rápido. En 15% el daño del impacto. Uff. Crítico y daño crítico nos sube, eh. Ataque giratorio que golpea a todos los enemigos en el área circundante. Mantener ataque, consume vigor y adrenalina. Ok. Los ataques rápidos ahora añaden también un efecto de hemorragia. Está chingón, pero no lo podemos equipar todavía. Esto tampoco lo podemos hacer. Esto tampoco. Ok, a ver. Devolver flechas, ¿no? El tiempo se ralentiza durante 15. No, esto es lo... La pérdida de adrenalina al sofrir daño. No. Este es ataque... Lo del ataque pesado, eh. El ataque potente. Uy, es que no podemos mejorar esto, gente. Vamos a tener que subir esto, eh. Puntos gastados 3. Creo que me voy a subir la magia, gente. Me voy a subir el escudo, eh. Señal de Art. Este es el Igni. Este es el Hierden. El Cuen. Aquí está. El escudo de Cuen hace retroceder a los adversarios al romperse. No estaría mal, eh. No estaría mal este. Este es el Axia. Además, aumenta la eficacia de Axia. ¿Y el Igni qué hace? El daño causado por Igni debilita permanentemente el armado del enemigo. El efecto debería con la intensidad de señal hasta un máximo de 15%. No está mal, eh. No está mal este daño causado por Igni debilita al enemigo. Permanentemente. Yo creo que se lo vamos a poner, gente. Para debilitar. Ok. Y el escudito. Yo creo que el escudo. Porque, miren, si el escudo explota. Ok. Y los hace retroceder. Espero que ese momento en el que los haga retroceder. O sea, como que los atonta un poco. Y yo contraataco, eh. A ver. Quiero ver. Quiero ver. Vale la pena. Vale la pena. Así que se lo vamos a poner. Ahí está. Ok. Quiero ver. Y ya quedó equipado. Ya quedó equipado. Ok, gente. Entonces, vámonos. A ver qué podemos comprar del set. Que les había dicho. Ahora tenemos que ir aquí al viaje rápido. Ok. Y vamos para acá, ¿no? ¿Qué dices aquí? Ok. A ver qué le podemos comprar al vato, eh. Del set. Ya somos nivel 4, gente. Por fin, eh. Llegamos al nivel 4. Dejame. Ok. Todo esto es lo que yo le he vendido. Y es puro cochinero, ¿no? Sí. Nada de esto es bueno. ¿Esto qué es? Nivel necesario. Sí lo podemos usar, ¿no? Sí. Sí lo podemos usar. ¿Cuánto vale? Ingatú. Vale 400, gente. A ver. Primero que nada. Primero que nada me lo tengo... Me lo voy a desequipar. Sí. A ver qué podemos vender y... Vamos a tratar de optimizar lo más que tengamos de dinero. Ok. La armadura yo la puedo vender en... 22, no manches. 8 y 8. Y 10. Cansa para nada, gente. Esta armadura es buena. Aquí están estas botas de nivel 4. Valen 200, eh. Las botas de nivel 4. Sí. Me dan 15 de armadura. Y estas botas me daban, ¿cuánto? 7. Pantalones me dan 15. Y estos 11. Los pantalones, ¿cuánto valen? 150. Y los guantes, 200. Y las botas, 200. Ocupo 350. No me va a alcanzar. No me va a alcanzar, eh. 200. Voy a comprar los pantalones, gente. Voy a comprar los pantalones. Y pues esto los voy a vender. Siete armadura. Estos los voy a vender. La neta no me alcanza para nada. Ah, ya lo que ocupamos es dinero, eh. Ahora lo que ocupamos es dinero. Muy bien. Tenemos 120. Ocupamos llegar mínimo a 200, eh. Ahora, ya no puedo hacer pociones. ¿Por qué no puedo hacer pociones de... Alguien que me diga, gente, por qué ya no me sale la poción aquí de golondrina, algo así. Algo así se llama, ¿no? Ok, entonces, misiones. No tengo ninguna misión secundaria, pero... ¿Dónde está la semillita? ¿Por qué no puedo dar la semillita, gente? Ahí está, ahí está. Ahí viene la morra. Entonces, vamos a ir a despejar esta zona. Esta aquí. A ver si nos dan algo de dinero. Ok. Por allá. Semillita, ven, mija. ¡Ey! No corras. ¡Vamos! A ver, ¿es por el camino o me voy por la orilla? Nada, me voy mejor por toda la orilla. Bien, gente, vamos para allá, eh. Chulada de juego, eh. Chulada de juego, gente. Chulada. Chingada. Ya sé que todos los episodios digo lo mismo. Pero es que sí está muy chingón. Me gusta cómo lleva la semillita colgada. ¡Ejeje! ¡Eje! ¡Bájate, bájate, bájate! Me gusta cómo la semillita lleva colgada... La... Vamos a probar la habilidad del cuen. A ver si cuando me atacan... Bueno, los aventó muy poquito, ¿no? No fue como que los había aventado mucho. Ok, ¿y esto qué? Cuchillo de pan oxidado. Un candelabro. Extinguir. ¿Y aquí qué onda? A ver. Ok, hay algo, eh. Alguien gruña aquí. ¡Uy, un oso! Ok. ¡Uy, lo madre! ¡Ponte el escudo, ponte el escudo! ¡Uy! ¡Vamos, lo madre! ¡Corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh, excelente! ¡Uf! Dame algo bueno, eh. Carne cruda, piel de oso, cebo de oso. ¡Oh, miren! Encontré una de las piedras que nos da. ¡Eso! Estas piedras nos dan puntos, eh. ¡Qué buena, gente! ¡Qué buena! ¡Qué bueno que andude por aquí! Este... ¿Se lo subimos al cuen? Escudo que hace retroceder, nivel siguiente, regeneración de vigor, uno por segundo. Ah, la bronca es que ya no tenemos espacio aquí hasta el nivel 6. No, yo creo que se lo vamos a subir de momento al ataque ligero, ¿no? Ok. Ok. ¡Qué buena, gente! Encontramos otra de esas cosillas. Obviamente, debe de haber más. ¿Por dónde era, eh? Ya me perdí. Sí, es por acá. Debe haber más por todo el mapa este, ¿no? Pero tenemos que explorar para que nos salga. Ahora, lo que quiero saber es por qué... ¿Por qué esta sigue activa? Así ya... ¿Por qué? O sea, ¿por qué este ícono sigue activo si se supone que ya... Ese, miren. Lugar abandonado. La gente de esta zona se vio obligada a abandonarlo por culpa de monstruos o bandidos. Pero volverán en cuanto desaparezca el peligro. ¿Ya los maté? ¿Por qué la gente no vuelve? Bueno. Ven, semillita. Ok. ¿Qué nos queda cerca, gente? Miren, encontramos otra piedra por aquí, eh. Zulada. Vamos a ir a este lugar. Que no hemos explorado bien ahí. Ok. Vamos por allá. Ok. Vamos para allá, gente. No sé si puedo comer aquí. Sí, sí, sí puedo comer. Mientras lo acabo al gano. Vamos para acá porque igual nos topamos, gente, con... ¿Qué es eso, bandidos? ¡Bájate! Loco, muévete. ¡Bájate! No, gente. Yo pensé que... ¡Bájate! 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 No se alcanzó a ver la animación, pero... Les moché la cabeza. ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Bum! Bueno, ahí no le moché la cabeza. ¡Bum! ¡Bum! Le moché el brazo. ¡Bum! La semillita dando vueltas ahí. ¡Vean eso! ¡Vean eso! ¡Ala! ¡Qué chingón! ¡La neta! Ok. Vamos a ver qué hay en el cofre. Piedra rúnica. Piedra rúnica. Kit de reparación de armas. Esto me sirve. Pirote explosivo. Ese kit de reparación está bien. Vamos a comer un poco ahí. Creo que ya no hay nada, ¿eh? Y creo que aquí era nada más, ¿no? Era todo el chiste ese. Uf. ¿A dónde será bueno ir, gente? Vamos a ir para allá a ver qué hay. Vamos a ir para acá. Sería curado si te marcara el norte y así. Creo, ¿eh? A ver. O no me sé guiar bien todavía. Vamos por aquí. Vamos a ver qué hay por aquí. Capaz que nos encontramos con otro... Con otro de esos que nos dan puntos. Vamos para allá, gente. ¿Y aquí qué? ¿No hay forma de subir para allá? ¿Qué es esto, eh? ¿Qué es esto azul? Ah, es hierba. Ok. Uy, ¿aquí qué hay? Oye, aquí hay algo, ¿eh? A ver. Un licor. Un licor. Ok, hay que ir para la derecha. Oye, ese tiene las nalgas verdes. ¿Qué onda con los ciervos? Ese tiene las nalgas fluorescentes. Ok, vamos para allá. Venimos aquí explorando, gente. A ver qué nos encontramos. Pero es que en estas zonas es complicado con la semillita, ¿eh? Porque a la semillita no le gusta subirse, no le gusta escalar. A ver qué hay ahí. No se ve nada. Uf. Uy, semillita. No te vas a aventar por ahí. Porque vamos a bailar. Por ahí tampoco. No te vas a aventar. Ok, a ver. Es complicado, ¿eh? De repente es complicado subir el terreno con el caballo. Bueno, vamos a seguir. Miren, una carreta. Capaz que hay algo aquí en la carreta, ¿eh? ¿No? ¿Y luego? Ya sé, gente que me la pasó viendo el mapa, pero... Ahí hay una casa. A ver. Entra con esa casa. Ah, no es una casa, ¿no? Es como un pedazo de... Ah. Un pedazo de construcción. Vamos para allá, gente. Vamos a ver qué hay por este lado. Tenemos un puente. Esto ya lo habíamos agarrado. Ok. Vamos a comer. Esto es lo que ya habíamos limpiado. Si vamos bien, ¿no? Joco, si vamos al otro lado. Soy pésimo. Pésimo, gente. Soy pésimo. Soy pésimo para... Para guiarme con este mapa, ¿eh? Pésimo. Pésimo para guiarme con este mapa. Ahí está. Avánzale, semillita, por favor. No es tan rápido, Roach. Oh, llegamos a donde hicimos la misión de... Del diablo en el pozo, ¿eh? El contrato. Ok. Así ya no nos vamos a equivocar, ¿eh? Realmente quería explorar para allá. Vamos para allá. Es que si el mapa no girara, gente. A ver. A ver, a ver. Probablemente yo puedo cambiar eso, ¿no? Sonido, sonido, controles, juego. Mensajes de tutorial, remates automáticos, desenvainar o envainar... No, desactivar efecto ojo de pez. Sí, lo vamos a desactivar, el efecto. Respuesta de movimientos, centrar cámara, autoguardado, elevar el nivel de los enemigos, la historia de la espada, nivel de dificultad normal. Ok. Ajustes de pantalla. Configuración de interfaz. Visibilidad del HUD. Tamaño interfaz. Mostrar minimapa. Girar minimapa. Esto era lo que quería, ¿eh? Yo creo que... Ahí está, a ver. Sí, gente. Esto era lo que quería. Esto era lo que quería. Así va a ser más fácil. Ya sé que... Este lo tenemos a la derecha. Es lo mejor, ¿eh? Eso era lo que me hacía falta. Eso era lo que quería, chingado. Uf. 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 A ver. Ok. Ok. Quémense. Ok. ¿Ven a nadie más? Uy, aquí hay algo, ¿eh? Ah, pero necesito... Para destruir esto necesito bombas, ¿eh? Para destruir los nidos de los golds. Bueno, imagino que cualquier nido, ¿no? Cualquier tipo de nido. Ok. Ok. Entonces, ¿era todo lo que había aquí? Ok. Era un nido. Pero posiblemente hay una piedra, ¿eh? A ver. Uy, ahí son unos colgados. Por aquí fue por donde llegamos, ¿se acuerdan? Ah, es que está mejor así, gente, ¿eh? Que el mapa no se gire. Es lo mejor, ¿eh? Como dicen en mi rancho, andábamos meando fuera del hoyo. Andábamos valiendo ahí, ¿eh? Misiones. Bueno, gente. Vamos a seguir ya la historia principal. Ok, ya. Yo quería ver a ver si encontrar una misión aquí... ¿Dónde está la...? Una misión secundaria, pero ya no hay más que andar explorando. O sea, de momento, ¿no? A lo mejor cuando me acerque a alguna zona me sale una misión secundaria. Pero bueno. Vamos para allá. Uf, aquí va a haber un montón de cosas, ¿eh? Hola, bestia. Veanle los tablones de anuncios, ¿eh? ¿Es en serio? Loco. Pero bueno, de momento solo puedo venir al árbol del horcado. Qué grande está esto, ¿eh? Aquí es Belén, tierra de nadie. Ok, vamos para allá. A ver, esto ya lo sabíamos. Andamos buscando a Ciri. Ok. Yo creo que nos vamos a armar la build, este... Combate y magia, ¿eh? Me gustan las magias. Combate y magia, yo creo que nos vamos a armar. Cinco días después. ¿Tardamos cinco días en llegar? ¿En serio? ¿Por qué les encanta ahorcar tanto a la gente y dejarlos ahí como trofeos, eh? Cuando llegamos a Huerto Blanco era la misma historia. Bueno, ha de ser... Ha de ser... Este... Obra de los Nilfgaardianos. A la madre, padre. Ese árbol de Navidad, pero de los muertos. La cabeza del grifo, qué chingón. Gracias por adquirir la expansión Hearth of Stone. Se ha cambiado la misión en seguimiento actual por la primera misión de Hearth of Stone. Aunque te recomendamos que solo la empieces y tu nivel de personaje es 30 como mínimo. Eso es parte de la expansión, gente. Y obviamente... No lo queremos hacer. Algunas misiones podrán ser demasiado difíciles para ti en un momento dado. Junto al nombre de cada misión se indica el nivel recomendado. Ok, no la vamos a hacer. Esta. Esta al parecer es... Si es de la expansión, de hecho, no los ponen, ¿no? Las expansiones ahorita no las vamos a jugar. Seguimiento de misión. Entonces, dependiendo de cómo vaya el apoyo a la serie, pues ya veremos si jugamos las expansiones también. Ok. La conexión Nilfgaardiana. Ok. Cuando juegues Hearth of Stone, puedes encontrarte con un encantador que se identifica en el mapa con el icono. Este no artesano único en su especialidad procede de tierras lejanas y puede usar sus conocimientos esotéricos para mejorar considerablemente tu equipo. Órale. Chingón. Blood and Wine. Esa es la otra, ¿eh? La otra expansión. En este modo, todas las misiones de la trama principal siguen estando disponibles. Para comenzar con las misiones de Blood and Wine, primero debes completar la misión Poeta bajo presión. Y también no las van a dar la de Blood and Wine. Nah. Debo completar la del Poeta no sé qué. Ok. A ver. ¿Dónde estamos parados? Pues vamos para acá, para adelante, ¿no, gente? Pobres vatos ahí. A ver, ¿matamos a unas criaturas? ¡Oh! ¡Pérate, párate, 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 párate! ¡Ey! ¡Tranquilo! Lo bueno es que son nivel 1, ¿eh? ¡Órale! Lo bueno es que eran nivel 1, porque si no... Me agarran y me hacen bucaque como... Como los... ¿Cómo se llaman? Los mendigos sumergidos que me agarraban en el episodio pasado y me dieron una chinga. Vamos a comer aquí. ¡Hola! ¡Buenos días! También les destruyeron aquí toda la... La aldea de estos pobres vatos, ¿eh? Aquí hay un tablón de anuncios para agarrar contratos. Al que lees tanote, el otro día murió nuestro Falliwar. No tenemos menos para enterrarlo como es de vida. En casa no hay una sola camisa blanca. Hay una tela... Si pudieras ayudarnos en lo que sea. Ok. Y me la dan la misión, ¿no? Y no me la dieron, gente. Creo que no sé cómo leer los contratos o cómo agarrarlos. Si alguien me puede decir, por favor, en los comentarios... ¿Cómo puedo...? Es el... Personajes, libros... ¿Cómo puedo...? Aquí están los contratos. Artesanía. La alquimia. ¿Ya puedo hacer la poción de vida? No. Ok. Si alguien me puede decir, gente, ¿cómo le podemos hacer? Para agarrar todos los... O sea, es que yo agarro contratos y... No sé. No sé cómo activarlos. Pues vamos a agarrarlos todos. A ver. ¿Quién me da una misión? Dice... Buenas, gente. Apeados de mí. Escuché mi súplica. Mi esposa Hannah ha desaparecido. Ok. Ok. Esa sí nos las dio. Creo que se activan solas, ¿no? Creo. A ver. Creo que se activan solas las misiones, gente. Es secundarias. Un cazador llamado. Vienen a buscar ayuda para localizar a su esposa. Creo que se activan solas, gente. Esposa desaparecida. Contrato de Diablo del Pozo. ¿Dónde estás, hermano? Bueno. Ahí está la de la esposa. Hacemos la misión secundaria de la esposa, gente. Vamos a hacerla. Encontramos otro viaje rápido aquí. Bien. Vamos a comer. Está muy lejos la esposa, ¿o qué? Uf, estás bien lejos, güey. No jodas. Tenemos que ir desbloqueando el camino, eh. Bueno, a ver. Amiguita, ¿dónde estás? Está top para la izquierda. Ok. Tenemos que ir desbloqueando los puntos de viaje rápido, eh. Mira, ahí hay una misión secundaria. Bueno. Ya nos va a aparecer ahí activa. Quiero pensar. Por aquí, ¿no? Creo que era toda la izquierda. No manches, gente. Está bien lejos. No sé si esto fue buena idea. Ah, pinche perro salvaje, nivel 1. Mira, aquí hay otra, otra. Ok, bájate, 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 bájate. Vamos a cegarlo. Oh, ojo. Ok. Vamos a comer. Vamos a comer. Muérete, loco Vamos a lootearlo Ya salvamos al vato este ¿Qué onda? Ya te salvamos, güey No sé, peligroso, ¿eh? Lo voy a desatar porque a lo mejor nos puede dar lana, ¿eh? Oh, gracias Por un minuto A ver Hombre, pinche vato, no tiene ni una moneda, hombre Lo hubiera dejado amarrado El güey ahí, la neta Ahí va el pinche vato bien a gusto Bueno, me dio experiencia, pero Ah, gente, eso no es No es productivo, ¿eh? No es productivo, este Me agarré a fregazos ahí Y no gané una sola moneda Eso no es para nada productivo Semillita Acá viene Pichis, semillita Yo creo que es como Goku, ¿eh? Se teletransporta ahí el machine Ok, llegamos a un pueblo Pichis, vatos locos Ok, ya desbloqueamos este punto de viaje rápido De momento De momento Es lo que me interesa, gente Desbloquear los puntos de viaje rápido Ok Vamos por allá Para allá, ¿no? Aquí es toda la izquierda, pero Vamos a pasar por acá, ¿eh? Sí, porque por allá la semillita Se me hace que no va a poder pasar Sí, semillita es medio miedosa, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué hay por aquí? No hay ningún cruce por aquí Enorme esta parte, ¿eh? O sea, está mucho más grande Que Huerto Blanco, obviamente Vamos a seguir por aquí Vamos a rescatar a la esposa de este vato Y seguramente ni una moneda nos va a dar, ¿eh? Ya lo presiento Chulada de paisaje, gente Disfruten Disfruten del paisaje Epa, ¿qué hay aquí? Ok Oh, lo quemó Eso era lo que quería Eso era lo que quería ver Que se activara Tengo un 2% de chance Nada más de que se active Bueno, no lo mató por completo Ey, loco Cálmate Ok Una asha Carne Matar a este Tengo ¿Qué dije? 1%, 2% tengo de probabilidad De que De que pueda Puedan encenderse Uff Tengo diagrama A ver ¿Qué puedo robar por aquí? Ok Ok Aquí puedo saquear Una botella de agua Chal Estos vatos no tienen nada Ok, gente A ver Vamos a ver Estas armas que me dieron ¿Qué onda? Uy Esto tiene más Más 2 Pero no tiene No tiene espacio Para encantar Oh, es que Esto tiene la probabilidad De incineración Y me gusta eso Más débil Más débil Más 3 Menos 9 Es que si se fijan Mi espada es azul Y esto es como Objeto corriente Y el azul Es Objeto magistral Es mejor Es mejor Entonces de momento Como que no nos conviene Yo había agarrado Un kit de reparación ¿No? Yo había agarrado Un kit de reparación ¿Es este? ¿Y el de armadura Lo perdí o qué? Ok Este puede reparar Pero el de armadura Lo perdí Tenía un kit de reparación De armaduras A ver Sardinita Ven para acá A ver ¿Le vas a brincar ahí O qué? A ver Ajá Si brincó Ok Seguimos gente Seguimos Ok Otro comerciante Excelente Vamos a ver Vamos a ver Que vende este wey A ver ¿Qué me ofreces? Nada Primer mapa De Adalbert Kermin Sigue las pistas De mapa Para encontrar Equipo de brujo ¿Cuánto vale? 15 No está mal Vamos a comprar Objeto de misión Ok Y vamos a venderle A este vato Vamos a venderle todo ¿Esto qué es? Kit de reparación De arma De oficial De aprendiz No Eso no lo vamos a vender Obviamente Ah Vamos a vender Las monturas Si no las ocupo 121 ¿Qué le podemos vender De aquí gente? Es que tampoco es como Que me sobren Los ítems Bueno Tiene 121 Todavía Recuerden que Recuerden que Para Otro pedazo De armadura De la de nivel 4 Ok Necesitamos 200 Valen 200 Ok Llegamos Llegamos No creo que vamos Tan rápido Uff Gente Vean eso ¿Y qué es esto? Puedes utilizar Embarcaciones Para cruzar Masas de agua Que ala Este Que es todo esto No jodas Un chingo de cosas Pero a ver Espérate Yo vi que por acá Había Un herrero No Acá está el herrero Vamos 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 A ver ¿Qué tienes disponible? Vamos a ver ¿Qué vende? Capaz que tiene Cosas más chingonas ¿No? Uy Esta tiene más daño 27 más de daño Gente Pero no la puedo usar ¿O qué? No Nivel necesario 6 Tiene el más daño Pero no tiene espacio Para encantar Pero watching 11 11 11 Y me alcanza 19 35 35 Pero el nivel necesario 7 Segundo mapa De Adalbert Lo vamos a comprar Porque ya tenemos 2 Se puso todo rojo Uff Gente Bueno Lo de las armas Luego lo vemos Vamos a reparar Todo Por 61 Hijo de la chingada Nos queda mucho dinero ¿Me puedes fabricar Una cosa? Ah ya me voy Ya tengo dinero Me dejaste pobre Te pasaste el lance Ok Vamos 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 a hablar con este vato El de la mujer Uy Primer lo saqueamos Obviamente Y el vato está aquí afuera Tu mujer ha desaparecido Uy Se quedó con la hermana El vato Ok Iré a buscarla Ok Pregunta a los vecinos Por Hannah Vamos a preguntar A los vecinos Por la morra Ternilla y tuétano Iré a preguntarte por Hannah Ya hablábamos A matar a los lobos Ok Ok Vámonos Vámonos Vamos con el El otro que es El otro es el herrero Sí Porque dijeron que el herrero También Que cuidaba a los niños Wow Mi padre Hace sus espaldas Como los de vosotros Es suave No es mejor Necesito hablar Con tu padre Tengo que preguntarte por Hannah Se me hace que la vamos a encontrar muerta Una manada numerosa Vaga por la zona En la aldea Nadie se atreve ir al bosque Neal es el único que no tiene miedo Pero es cazador Ok Busca el rastro de Hannah Ok Vámonos Y vamos a encontrar a la morra muerta Yo creo Qué onda A ver Qué tan lejos estará gente A ver Yo quiero matar a uno de estos ¿Por qué no puedo sacar la ballesta? La tengo equipada, ¿no? ¿No la puedo sacar, gente? Ah, ok, esta A ver si mato a ese Recuerden que tiene caída esto Oh, lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté A ver Loco No te aloques No te aloques Carne cruda Bueno Uy, este vato que vende pociones Lo siento, mijo No la puedo matar A la princesa Cerrado Se necesita una llave Se necesita una llave Oh Loco, ¿también está en contra de magias esto o qué? A ver No encontraremos la llave que salía por aquí por atrás Bueno Luego vemos ese show Vamos, vamos por Hana A ponernos un mini Estará muy lejos la morra Nosotros venimos a pie No, ya llegamos Venimos a pie como si nada Pero ya llegamos Uf ¿Qué onda, hijo? ¿Cómo están? Hola ¿Qué onda? ¿Qué onda? Me llamo Gerald Me gustan las magias Posiblemente nos subamos Nos subamos este Puntos a la magia ¿Qué? Esa es la morra Nada más Eche la morra Ah, no Ah, es la hermana La hermana la mató Seguramente Le quería robar al marido Pero me va a pagar el doble Quiere llevarse al marido Le vamos a aceptar la oferta Gente, somos brujos No somos buenas personas Ah, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que no sé si la encuentro Me va a dar una recompensa Más grande Te voy a aceptar Te voy a aceptar O le puedo aceptar el dinero Y buscarla de todos modos ¿No? 80 de experiencia ¿Cuánto me dio dinero? Ah, me dio 55 Tampoco es como que Me haya dado mucho Chingado A ver, semillita, ven Luego, esta se supone Que la podemos cambiar Por dinero, ¿no? ¿Pero dónde? Se puede intercambiar Por coronas En el banco de Vivaldi de Novigrado Primer mapa Encontré cuatro lugares Que tenían grabado El signo de la escuela Brujos del Gato Todos estos pictoramas Son idénticos Al que descubrimos En las cuadras soterráneas De la isla del templo En Novigrado Las he marcado En este mapa Ok A todas las cosas Pero todos son Las he marcado En este mapa Ok Bueno Búsqueda del tesoro Ok, ya nos marcaron Y Novigrado ¿Dónde es Novigrado, gente? Es aquí mismo Ah, no Es en otra zona Ok, pero no puedo ir todavía Ok Y nos dieron la misión secundaria Búsqueda de tesoros Uf, pero son niveles muy altos, eh Son niveles muy, muy altos ¡Uf! ¡Uf! Son niveles Ir a este nivel 16 Nivel 10 Ni hablar A ver, Semillita ¿Dónde estás? Vamos a terminar La La misión, eh ¡A la madre! ¿Qué es esto? ¡Bájate, bájate, 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 bájate! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Muérense, cabrones! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¡No! ¡Loco! ¡No, no, no! Eran muchos, eh Necesito como que algo que me cure más rápido ¡Sí, loco! ¿En dónde habrá guardado? ¿En dónde habrá guardado? ¡Híjole! ¡Sí, loco! ¡Qué mala suerte! ¡Sí, loco! Misión actualizada A ver ¿En dónde grabó? ¡No, loco! Estas Habíamos leído estas notas Bueno, estos son los libros que había agarrado Y con esto me han... Sí, había hecho esto Ok Sí, había hecho esto Y ya me daban todas estas Ok, excelente ¡Vamos! ¿Por qué? Es más, me dan ganas de... 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 Si los veo otra de esas... Bola de... No sé qué son Uy De matarlos, gente Me dio coraje que me mataran ahí No sé si perdemos dinero Si está la de corazón salvaje Ahora vamos a ir a mentirle al esposo Pobre vato O capaz que podemos escoger no mentirle Decirle la verdad, no sé Oh, si le dijo Que se murió Oh, me va a pagar Gracias Doble pago, eh 50 puntos de experiencia y me va a pagar ¿Cuánto me va a dar? 10 coronas No me sirven de mucho Esta era la morra, ¿no? ¿No era esta la morra? No me acuerdo, pero... Hay que saquear, gente Hay que saquear, hay que saquear Esto Diente de león Aquí no hay nada Ok, gente Vamos a dejarle hasta aquí Ya estamos en nueva zona Ok Pero Pares de las misiones que nos ponen aquí Eh, no se nos marcaron las opcionales Así que Pares de las misiones que nos ponen aquí, gente No están para nuestro nivel Miren, nivel 32 Nivel 10 Nivel 16 Estas obviamente no las podemos hacer Entonces Bueno Vamos a darle aquí poco a poco, gente Recuerden que si les está gustando Esta serie Pues dejen por ahí su like Y nos vemos en el siguiente episodio Sabres